Tiro Mejquina que vendrá sobre el sector derecho, vendrá ese córner que va a jugar Leandro Navarro, se viene con el centro con pierna derecha, se arrima sobre el área a buscar el cabezazo Martín Rea, también está Bortagaray, Danubio con el centro sobre el área muy pasada, no llega nadie, por el otro lado quedó abierto en la media luna el disparo, pegó en el palo, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Difícil de poder ver desde acá, ustedes me pueden ayudar compañeros, en el rebote entraron tres, y justo para definir en un remate bárbaro, la tomó, la calzó como venía Vicente, la pelota dio abajo, en la raíz del caño de Reyes y por el otro palo, aparecieron tres Danubios para definir libres, y abre el marcador el equipo danubiano, no sé qué pudiste ver Guillermo, ¿quién marcó finalmente? Hernández. Hernández entonces para marcar el gol, el sanguero Manuel Hernández apareció como delantero, pone a Danubio arriba, Danubio uno, Deportivo Maldonado cero. Cuando el equipo de Danubio decíamos era un poco superior a Deportivo Maldonado, había tenido alguna que otra llegada de peligro, plasman el marcador esas aproximaciones, si hay algo que le sobra es buenos rematadores, con Nicolás Rodríguez, pero también con Leandro Sosa, que recibió, controló un balón complicado, ejecutó el tiro al arco, pegó en el palo y luego en el rebote, mucho más despiertos los atacantes de Danubio, llegaban tres hombres para convertir, todos dormidos en el fondo de Deportivo Maldonado, se convierte en gol en el marcador, uno a cero gana Danubio y veremos si arranca otro partido. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Transita por el costado izquierdo, la tira otra vez Deportivo, Romero que hace bien a esta vez, ante la marca de Haller, la jugó por abajo para Ángel Rodríguez, va a probar un remate, Rosero una cabeza, gol en contra, ¡gol! Gol, lo Deportivo Maldonado cuando no encontraba por ningún lado, por ningún lado, el peligro, asestar el golpe que le diera la igualdad o por lo menos, llevar peligro sobre el arco de Conde la pasaba bien el portero de Danubio, Danubio no tenía sobresalto, sin embargo, en un remate que parecía no llevar, destino de Red, rozó en la cabeza de un hombre de Danubio, y Ángel Rodríguez con su disparo a los 31, tal vez sin merecerlo, pero en el fútbol estas cosas no pasan, el merecimiento a veces no existe, ahora lo empata Deportivo, Ángel Rodríguez a los 31. Cuando menos lo merecía Deportivo Maldonado, porque Danubio había llegado al gol y había crecido en cuanto a su rendimiento, llega el empate para el equipo locatario, mejor imposible, la importancia de probar, de tenerse confianza y rematar al arco, un remate desde muy lejos de Ángel Rodríguez, que realmente tenía muy pocas posibilidades siquiera de ir al arco, se desvía en un hombre de Danubio, en el futbolista numerado con la 21, hablo de Martín Rea, que estaba para impedir que el balón siga hacia su red, y en definitiva, igual en las acciones, uno a uno, cuando menos lo merecía el equipo locatario. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12! ¡Para crecer! Con Gastón Sequeira, con Matías Vallejo y el comentario de Guillermo Lorenzotti, estamos terminando esta jornada de fútbol. En el final, les cantará la retirada, como siempre, Matías Vallejo con todos los datos, todos los números, todos los que ha pasado en el fútbol uruguayo a nivel internacional y a nivel, por supuesto, del interior, como nos contaba el resultado de la Copa. Pelota que va consiguiendo Danubio, avanza por el medio, levanta la mirada, el sanguero Manolo Hernández, allí saldrá tocando cortito, la pide Rea, sin embargo, levanta un centro, allá van a buscar por arriba, intentando, insistiendo, Danubio, Jimmy Evans, no puede, la quiere conseguir Borges, le pica mal, la consigue más atrás, tocándola el futbolista Bortagaray, Bortagaray más atrás, para que la tenga Rea, Rea, que va a jugar para Emanuel Hernández con Conde. Conde que tira por el medio, muy bien, sale Conde con Navarro. Allí juega muy bien, por abajo para Olivero, lo puso de frente. Olivero enganchó, se demoró un instante, cuando picaba, pidiéndole a Nicolás Rodríguez, la perdió, la recuperó Danubio, otra vez se viene peligrosamente para Alejandro Sosa, la pelota viene al área, tiene el segundo, remató, ¡Gol! ¡Taporreza se está! ¡Gol! ¡Gol! Papeles en el viento, papeles en el viento, una locura, se abrazan todos los hinchas de Danubio, Posati los festeja con sus viejos tiempos, y Danubio en la hora, o pasado mejor dicho, cuatro minutos, llega el gol, quedó expuesto Deportivo, la sacaba y volvía, y apareció Sebastián Fernández con sus mejores noches, para decretar, para poner después de una gran atajada de Reyes en el rebote, y pone el 2 a 1, lo va a ganar Danubio, lo puso Posati, le devuelve con goles, Danubio sabe ganar solamente de esta manera, sufriendo, padeciendo como el otro día, papeles en el viento, Sebastián Fernández. No lo merecía el equipo de Danubio, Deportivo Maldonado creció muchísimo en el complemento, desde lo territorial, pero también desde las situaciones de peligro, había acumulado varias, los hombres de ataque de Danubio prácticamente no habían participado hasta esta situación. Leandro Sosa, que tiene gran porcentaje del gol, porque en vez de tirar un centro al segundo palo, hacia adelante, donde todos lo esperaban, piensa y pone el centro atrás para Nacho González, una pared formidable entre González y Sosa, en el rebote, Sebastián Fernández, entró para eso, no perdona, 2 a 1, sin merecerlo, termina ganando el equipo de Danubio. Habitat, hacemos la vida más fácil.